Música Creo que siempre las acciones tienen una consecuencia, es decir, que cualquier acción que tomes finalmente va a tener un impacto no solamente en ti, sino en la gente que te rodea. Fueron mensajes muy claros de mi mamá. Creo que es una energía. Muchas veces no te das cuenta ni siquiera que saltas a ese rol, no lo haces conscientemente y empiezas a transmitir la energía al grupo de trabajo, el ver que mucha gente que está trabajando contigo viene por gusto, que la pasa bien, es muy agradable y te da mucha energía para regresar al otro día. Yo creo que el día que te levantes y sea aburrido o me pese venir aquí a la oficina, en ese momento se acaba el sueño y yo creo que es momento de irse a otra cosa. Entonces, yo así me levanto los días y no paro. Claro. No paro y estoy seguro que vamos a ir por mucho más. Yo creo que cosechar las cosas, las cosas que has aprendido, que tienes cierta madurez, es cierto punto donde puedes replicar las cosas, transmitirlas a los demás. Y además que la gente, yo sí tengo muy claro que quiero hacer que la gente que sea parte de mi entorno pueda crecer también, que ellos tengan también beneficio de estar ahí con nosotros y transmitir esta cultura hacia las nuevas generaciones, ¿no? O sea, yo lo veo hacia mis hijos, ¿no? Claro, pues son tres hijos y todo el mundo consciente que debo de ayudarlos a generar esa habilidad, es una habilidad, siento yo, del liderazgo. Pues yo creo que es precisamente eso, ¿no? De repente si un proyecto no sale bien o una venta no se te da, te cancela un cliente, yo creo que, o sea, por supuesto te frustra un poco, pero tienes que ver con una energía de decir, oye, ¿cómo voy a hacer que no me vuelva a pasar esto? ¿Cómo me aseguro que no vuelva a pasar? Porque si no lo aprendes y solamente te quedas con una frustración, pues es una pérdida y aquí se vuelve un activo para ti, ¿no? Que es la experiencia. Hay un poco de timidez, que te lo comenté antes de empezar la entrevista, cuando me ofreciste, ¿no? Que participara, pues tenía cierta timidez. Eso es lo que he enfrentado y he trabajado mucho, desde chico, incluso te comentaba que yo empecé más en el lado técnico de operaciones, hasta que de repente la necesidad de salir a vender, y fue así que se vuelve natural. Ahorita ya cada vez que voy con un cliente, pues lo trato de recomendar y salen las cosas muy naturales, ¿no? O sea, un producto o una idea que tú crees al 100%, lo puedes vender de forma muy fácil. Y yo como emprendedor, pues tú eres el primer vendedor de tu idea, ¿no? Ahorita te comento, ahora ya que pasaron 15 años, que pasamos de 3 empleados a 100, de hecho acabamos de cumplir 15 años, acabamos de festejarnos hace una semana, hicimos una reunión, incluso hasta bailé 15 años, ¿no? ¡Qué bien! Estuvo muy, muy divertido y eso, la verdad que rompe el estrés diario y genera mucha integración en la gente, ¿no? Claro, y que siempre ayuda, ¿no? Siempre suma. Totalmente. Siempre suma, porque a veces es natural que haya una atención en una organización. Sí, y te empiezan a preguntar la gente, ¿eh? Tú cómo empezaste, ¿no? Y no te creen, hay gente que tienen conmigo más de 10 años, y los nuevos te ven a la boca, ¡ay, el director general! Así como que, con mucha pena, ¿cómo va a hablarte? Y nosotros siempre decimos, no, aquí se habla de tú, ¿no? Porque todo es muy natural. Y, ¿cómo empezaste, no? O me dicen que empezamos cableando, o sea, poniendo una computadora, conectándole al internet, ¿no? Entonces, ahora los técnicos no te creen, ¿no? O sea, que en verdad empezaste. Entonces, es muy importante saber todas las partes del negocio, ¿no? Todas las entrañas, ¿no? Yo creo que sí, siempre es el poderse desconectar. A pesar de que yo soy fanático, estoy siempre al pendiente de temas, hasta contestarle directamente a un cliente, siempre trato a cierta hora de desconectarme, y llegar con mi familia, con mis hijos, el fin de semana, o sea, dedicarles mucho tiempo de calidad. También dedicarte un poquito de tiempo a ti, poder hacer algo de ejercicio, te hace, además, llegas con mucho más energía al trabajo. Y, este, ese balance es, este, es claro para, para mí, ¿no? Y te enriquece, te da mucha energía, la energía de los niños, de mi esposa, para poder venir y regresar. Una persona que es muy inquieta, o sea, como digo en ese tema de cosas, es difícil, y siempre estás pensando, a lo mejor en el día a día, el tema de dedicar un poquito a hacer ejercicio, por ejemplo, caminar, correr, o la elíptica, lo que sea, son ciertos minutos que te obliga a estar solo contigo mismo, y empiezas a pensar, y salen ideas, o sea, de repente traes, a lo mejor un problema, de repente, pum, o sea, te aparece ahí la solución, y cómo llevarla a cabo, ¿no? Claro, claro. Entonces, yo creo que eso es, este, parte, el, el poder te separar de las actividades, y forzar a, a, a estar platicando contigo mismo. Mira, este, me ha pasado con mis hijos que vas, este, en un viaje, o en, o en la calle, y ves gente más humilde, y dice, oye, ¿por qué están pidiendo dinero? O sea, no lo entiendo. Entonces, les dice, oye, ¿por qué no regalas dinero? Sí les puedes dar, pero lo más importante es que el día que tú puedas crecer, y puedas generar un negocio, para que les puedas dar trabajo a la gente, para que ellos puedan seguir, este, trabajando, ¿no? Yo creo que eso es, este, una lección que trato de darles constantemente. No, de extraordinario. Como, como un buen emprendedor, justamente, ¿no? Exactamente. Es mejor, no esperes que tengas, y mejor genera para que la gente pueda vivir de ahí, ¿no? Un liderazgo más humanista. O sea, que debemos de pensar en cómo beneficiar a la gente que trabaja con nosotros. O sea, yo creo que eso es básico. Yo creo que hay mucho la cultura ahorita de explotar a la, a la gente. De solamente sacar beneficio o un negocio a corto plazo. Pero más bien, debemos de cambiar eso y pensar, preocuparnos por nuestra gente, porque la misma gente nos va a llevar más adelante.